a transformaciones culturales, perdón, ¿cierto?, movimientos sociales, protestas, jóvenes, ideologías políticas y religiosas. Al respecto, ha desarrollado varios proyectos de investigación, tanto en Chile como en el extranjero. Por su parte, el profesor Basagre presenta múltiples publicaciones de libros, capítulos de libros y artículos científicos en diversos idiomas y partes del mundo. Entre sus libros podemos mencionar Foucault y el psicoanálisis, gramática de un malentendido. Fue inevitable el golpe en coautoría con Francisco Stérez. Investigación y teoría crítica para la sociedad actual en coautoría con Darío Montero. Importante mencionar que en razón de la amplia y destacada carrera académica del profesor Basagre, es constantemente invitado a dictar cursos en universidades chilenas y extranjeras. De hecho, durante la segunda quincena de este mes viajará a Francia, donde implementará distintos cursos. Así que desde ya también agradecemos el que se haya hecho un espacio en su agenda para acompañarnos hoy. Además, es miembro de varios comités académicos de revistas especializadas a nivel mundial. A la fecha, el profesor Basagre es el director del programa de doctorado en teoría crítica a la sociedad actual de la Universidad Andrés Bello y es investigador asociado a la línea de conflictos político-social del Centro de Estudios de Conflicto y Covisión Social COES Chile, en donde además es el coordinador de la agenda teórica. En sí, profesor Basagre, es un verdadero agrado poder contar con su colaboración y participación en el día de hoy, a la cual accedió de forma, digamos, muy amable y muy solidaria, por lo cual le doy la más cordial de las bienvenidas a este ciclo y también, de una forma u otra, a la ciudad de Osorno, aunque sea virtualmente. Así que, profesor, el espacio va a ser gracias a usted, ya gracias a los que están acompañándonos el día de hoy, va a ser grabado, como pueden ver también, y posteriormente en algún momento ha subido al canal de YouTube de los Universidad Andrés Lagos. Profesor Basagre, un verdadero agrado contar con usted hoy día, así que le dejo el espacio para que dé algunas palabras antes de estas preguntas que podamos ir generando en la conversación. Sí, muchas gracias por esta presentación, en la cual no me reconozco mucho, la verdad. No sé si por una humildad que no entiendo bien, o una falsa modesta que no entiendo bien. Pero bueno, te agradezco mucho esa elogiosa presentación. Yo, en general, siempre trato de apoyar este tipo de iniciativas. Me gustan las iniciativas hechas de mano, como la que tú estás llevando a cabo, Gastón. Así que, no, el placer es mío, y además me encanta el formato del diálogo, ¿no? Tiene una cosa más horizontal que también me agrada y me acomoda mucho. Así que, por el espacio, para discutir un tema que, debo decir, me interesa mucho, me ha ocupado un poco, pero no es un tema cerrado para mí. Ya como, no sé, proyectos que ya tengo más cerrados. De hecho, estoy pensando transformarlo, en algún minuto esto en un proyecto. Y por eso, por ejemplo, no ofrecí el tema de memoria, donde yo sí ya tengo un proyecto cerrado hace un tiempo atrás, digamos, ¿no? Este es un tema abierto y por eso la figura del diálogo me queda mucho mejor. Así que, desde ya, a los que asisten, disculpa que tome un poco tu rol, Gastón. Entonces, con gusto, no sé, abrimos el diálogo y podemos ahí conversar sobre estos temas. Eso. Súper, muchas gracias, profesor Mosaure. Y nada, pasando de lleno a la acción, digamos, una pregunta que también la conversamos. ¿Por qué ocuparse y o investigar sobre la violencia hoy por hoy? Sí, sí, tremenda pregunta. Yo partiría simplemente diciendo algo que podría decir cualquier ciudadano, ya, y que es que efectivamente estamos frente a situaciones de violencia, yo diría, en varios casos un poco inéditas, y que de alguna manera constituyen en su globalidad una forma de diagnóstico que uno rápidamente puede alcanzar, que es que estamos viviendo una sociedad violenta, ¿no? Y eso, en un sentido multidimensional, el estallido social es, sin duda, un momento de mucha violencia, tanto por parte de los ciudadanos como por parte de agentes del Estado. Y lo que está pasando hoy día en la esquina de la Plaza Italia, o Plaza Dignidad, o Plaza Baquedano, como tampoco hoy día se sabe llamar, ¿no? Qué cosa que ocurre cuando ocurren estos hechos, ¿no? Que las palabras también, ¿no? Los conceptos y las denominaciones se borran y tienen que ser redefinidas, y en ese caso todavía no han sido definidas. Están ocurriendo todavía hechos de violencia que se descuelgan de eso y están ahí presentes. Vimos lo que ocurrió con Carabineros, lo que ocurrió con un departamento que fue completamente destruido, con un joven que también fue golpeado, etcétera, etcétera, ¿no? Está lo que ocurrió en la pandemia con los ciudadanos que como vecinos se maltrataron mucho, tuvieron muchos conflictos, el conflicto al interior de los hogares y la violencia intrafamiliar, lo que está pasando en el norte con las crisis migratorias, las marchas contra los inmigrantes que nos mostraron imágenes terribles, ¿no? Lo que está pasando en la Araucanía, lo que está pasando en las escuelas y en los liceos hoy, la violencia de género que es muy marcadamente de género en los barrios universitarios, acá en Santiago, no sé cómo está en Osorno, pero acá en Santiago es también una noticia muy, muy preocupante. Además de las cuestiones ya conocidas de la delincuencia, del narcotráfico, la respuesta de los ciudadanos como linchamiento que acaba de terminar en la muerte de un supuesto asaltante, y todo esto además con un condimento internacional que es de la guerra, que de alguna manera es como tener un matón al cual no se le puede hacer nada porque hay algunos otros intereses que parecen ser más relevantes. Es decir, disculpa, disculpa ese listado tipo supermercado, ¿no? Pero de alguna manera lo que tenemos es una configuración de que el hecho de la violencia está muy, muy, muy presente en nuestra vida cotidiana. Yo no sé si más o menos que antes, pero de una forma que yo creo que nos preocupa a todos, que nos preocupa a todos y que por tanto debe ser un tema de estudio y un tema de investigación. Yo tengo la impresión de que es un tema, es una papa caliente, es difícil de investigar, es un tema al cual es difícil llegar por varios motivos que podemos conversar más adelante, pero respecto al cual falta mucha investigación. En toda su multidimensionalidad, yo hoy día voy a hablar de un pequeño aspecto que tiene que ver, como tú lo mencionaste, en relación al estallido social, pero que quería partir mostrando la multidimensionalidad y los múltiples fenómenos que están asociados hoy día a una, podríamos llamar, una sociedad violenta, ¿no? Eso. Solamente tal vez para terminar el punto, yo creo que a propósito de lo que ustedes están tratando de llevar a cabo, yo creo que la memoria, que es algo que a ustedes les interesa, así como lo que ha planteado el psicoanálisis, la memoria es un tema de, no en donde experiencia solamente, sino que la memoria normalmente está asociada al trauma, a lo traumático, ¿ya? Y por tanto, cuando uno habla de memoria de alguna manera, está hablando en un sentido como societal, ¿no? Las sociedades tienen memoria básicamente de sus traumas, de sus traumas colectivos, y en este caso, todas estas situaciones que acabo de nombrar están asociadas, entonces, de alguna manera, a la cuestión de la memoria. Y por otro lado, también creo que es preocupante también entender que la memoria, que la violencia también es una cosa que se aprende, ¿no? Es una cosa que se traspasa a través de las generaciones. Por otro lado, sociedades que viven mucha violencia, de alguna manera, son sociedades que toman un camino, ¿no? Que educa a todo nivel en torno a la violencia, en forma de especie de cultura, que es difícil de erradicar. Es decir, no se trata solamente del momento ahora de violencia, sino que yo lo veo más como especies de caminos que adoptan determinadas sociedades y donde las cosas se empiezan a resolver en diferentes niveles, ¿no? En términos de violencia, y eso es ganarle un poco la batalla a lo que uno puede llamar en general civilización, ¿no? O sea, eso, sí. Super. Profesor, como le dije en la presentación, usted es parte del COES, ¿cierto? Del Centro de Estudios de Conflicto de Cohesión Social. En el COES, usted al hacer parte de este centro, ¿cómo diría que se investiga y aborda la violencia? Bueno, yo creo que el COES estaba recién partiendo, como muchos otros centros, y no hay un solo discurso, lo que hay una respuesta todavía, yo diría, inorgánica, donde, sin embargo, se ve ya claramente esta multidimensionalidad. Hay, sin duda, todo un trabajo, lo que yo conozco a propósito, no tengo un barrido general de todo lo que están haciendo todos los colegas, el COES es bastante grande, pero hay un fuerte centro en el tema del estallido social, y eso ocupa básicamente una de las agendas, que es la agenda de conflicto político y social. cultural, después hay temas que están relacionados a la pandemia y a las formas de violencia intrafamiliar y de género que se desarrollaron ahí. Hay también estudios, si mal lo recuerdo, sobre la crisis migratoria y también la violencia de género. Lo que pasa es que el tema género y violencia es un tema importante, ¿no? en COES, pero fíjate que ahí estamos a un nivel ya más, muy generalizado, pero micro, ¿no? O sea, no hay investigación que yo sepa sobre lo que está ocurriendo en la Araucanía, no hay investigación sobre lo que está pasando en general en las escuelas y en los liceos. Paula Luengo, una investigadora, hace poquito sacó una entrevista en el periódico que me gustó mucho. Ella dijo algo así como, algo que yo comparto, que las situaciones de violencia como la que se están viviendo ahora, sobre todo en los colegios, en los liceos, no cabe solamente tratarlas con la vida represiva. Es decir, fíjate, la no violencia no se logra luchando contra la violencia, sino promoviendo cuestiones como la cooperación. Es decir, el discurso puramente represivo parece que no es una de las vías a seguir. Y eso, por decir, interesantemente con otros conceptos filosóficos que hay a propósito de esto, ¿no? Es decir, que parece que no es la alternativa puramente represiva la salida a este tipo de situaciones, ¿no? Sobre la violencia de género que mencioné en la situación en el contexto de las universidades. Tampoco conozco estudios, son cosas muy recientes. Sí, sobre la delincuencia en general, hay estudios sobre los linchamientos ciudadanos que me han parecido muy, muy interesantes. La pregunta ahí es básicamente cómo la gente justifica o legitima, y ahí está cerca un poco de la perspectiva mía sobre la violencia, cuál es el concepto incluso de, el concepto como proto-jurídico que las personas manejan cuando acometen linchamientos, ¿no? Así que hay algo así como, en la literatura uno podría decir de, de, de algo así como de justicia popular, pero hay otras tesis como las que se manejan más en el COES que hablan de, de conceptos jurídicos más, más formales, más, más contemporáneos, no necesariamente arcaicos, ¿no? Que están operando ahí en, 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 en ese tipo de prácticas de linchamiento. Sobre el narcotráfico, es súper difícil investigar y ahí se justifica que no tengamos nada. Sobre guerra, tampoco. Hay investigaciones en el COES que tienen que ver con desigualdad, con el, el problema de, la crisis de la, del carácter legitimatorio del concepto de mérito, ¿ya? Que para mi gusto podrían dar fruto a investigaciones interesantes sobre, eh, la violencia, porque la violencia, claro, uno puede, por ejemplo, la que, la que tiene que ver con, con el estallido social, uno no puede derivarla directamente de la, de la desigualdad social, como se ha hecho muchas veces, ¿no? Tiene que también asociarla a la crisis de aquellos relatos que de alguna manera lograban, lograban, eh, generar, eh, discursos del tipo, yo sé que hay desigualdad, yo sé que me está yendo mal, pero si yo me esfuerzo, lo voy a, voy, voy, voy a salir adelante, ¿no? Eh, si yo me esfuerzo, eso lo, y cuando eso entra en crisis, ese si yo me esfuerzo, si yo lo hago bien, y si, todo el discurso meritocrático, cuando falla eso, se producen grados de frustración bastante importantes en las sociedades, ¿no? Que, que, eh, que potencialmente podrían generar situaciones, yo no diría explicar, pero si generar situaciones proto-violentas, ¿no? O en esa dirección. ¿Alguien está tratando de intervenir, parece? Yo estoy abierto a cualquier tipo de intervención, por supuesto, Gastón. Sí, mire, profesor, de hecho, llegaron los comentarios y también una pregunta. ¿Ya? Sí, mire, los comentarios, Nicolás Holloway, ¿cierto? Del Archivo Nacional, ¿cierto? Dice, solo para precisar lo anunciado por el opositor hace unos minutos, sin duda, una de las dimensiones de la memoria está asociada a lo traumático. La historia, ¿cierto? Es, la historia reciente es hija del dolor, dicen algunos historiadores argentinos. Sin embargo, esa no es su única dimensión y están presentes también en los recuerdos, silencios y olvidos, experiencias tales como los poblamientos, las acciones cotidianas, la organización, la sociabilidad popular, etcétera. Sin duda. Es decir, el afirmativo también es un campo de la memoria. Sin duda. Sí, no, correctamente. Por eso cita el psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis como que tiene esta visión más de lo traumático, pero tiene toda la razón el colega. Muchas gracias por la precisión, ¿sí? La memoria no es solamente del trauma, también es de de las experiencias positivas que hacemos como comunidad, ¿no? Sí. No, muchas gracias por la intervención, sí. Exacto. Y también Verónica hace una pregunta, profesor, cuando se habla de violencia en la sociedad, ¿existe una ruta de desarrollo como pasa con el continuum de violencia hacia la mujer? No entendí bien la pregunta, continuum de desarrollo, ¿cuál será? ¿Tú me puedes ayudar, Gastón? No entendí bien el punto. Estás bloqueado, estás muteado, Gastón. Cierto, perdón, lo que yo entiendo, profe, es cierto que hay un continuum sistemático de violencia hacia la mujer. Ah, ok. ¿Eso se puede, digamos, extrapolar a la sociedad en general? Es una pregunta súper difícil, yo casi como planteada en términos como de otra pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el modo de interrupción de la violencia? O sea, para plantear la idea del continuo desde el punto de vista como de aquello que es el no continuo, la pregunta cobra radicalidad y dificultad de manera radical, ¿no? Cuando se habla de las formas de interrumpir y ahí yo no tengo respuesta, ¿no? Es decir, efectivamente, lo único que puede puedo decir es que no hay una respuesta simple a esto, ¿no? Es decir, pongamos el caso de la Araucanía y yo creo que la gran pregunta de Chile en este minuto, ya la urgencia de este minuto es cómo esto se resuelve, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Sí, yo no sé si es extrapolable, cada ámbito tiene su dificultad propia, ¿no? La violencia contra la mujer es un fenómeno en sí mismo, complejo, no necesariamente extrapolable, pero la idea de continuidad que tú planteas, Verónica, me parece interesante porque plantea precisamente cómo se rompe la violencia, cómo se quiebra la violencia, cómo se interrumpe la violencia. Y ahí hay autores que han hablado de violencias distintas, violencias divinas, algunos incluso han interpretado el 18 de octubre como una forma de interrupción de un tipo de violencia, ¿cuándo podemos entrar a eso más tarde, la violencia se interrumpe cómo? Esa es la pregunta que yo plantearía como contrapregunta. Pero volviendo al tema que estaba originalmente hablando, yo creo que para terminarlo lo del COES ya tiene un potencial de tratamiento de la violencia política, uno podría decir, ciudadana además, no del Estado, sino que ciudadana, ahí donde conecta estos dos ejes problemáticos, por un lado el tema de la desigualdad, por otro lado con la crisis de la legitimación de conceptos como el mérito, es decir, Marx con Durkheim, si ustedes quieren, dos teóricos que están muy contrapuestos pero que apuntan cuando se los junta a esta dimensión, la mera desigualdad claramente no es causa de la violencia, hay algo más que eso. El COES yo creo que está recién partiendo, pero tengo la impresión de que, dado la primera pregunta que me hiciste, es una urgencia que este u otro centro de investigación tiene que abordar, las cosas no se ven bien, por decirlo de alguna manera, de manera que son los temas que tenemos que abordar. Exacto, profesor, y desde ahí, a modo personal, ¿cuál es su perspectiva particular sobre estos temas de violencia? Ya, yo ahora recién entro, digamos, a mi terreno, gracias por la pregunta introductoria. Mi terreno es básicamente una pregunta bien simple, yo me intereso por las formas en cómo se justifica la violencia y yo agregaría la violencia política y la violencia política ciudadana, es decir, más que la del Estado, la violencia política ciudadana, me refiero, por ejemplo, a lo que ocurrió el 18 de octubre, ya, no únicamente, pero es un ejemplo, y cómo se puede justificar, es decir, me interesa la pregunta bajo qué condiciones las personas consideran que la violencia es justificable, ya, y para eso, para precisarlo mejor, ¿no? La violencia es, así como el aborto, si tú quieres, ¿no? Es un daño, ¿ya? Es decir, no es algo que se pueda celebrar. La violencia en sí es un daño, ¿ya? Siendo un daño, la pregunta es cómo, bajo qué condiciones se puede considerar que un mal está bien. En el caso del aborto hay preguntas, hay respuestas bien claras, ¿no? Que vendrían a justificar en la lógica del mal menor el aborto. Pero nunca el aborto es un bien. Lo mismo pasa con la violencia, la violencia salvo para determinados discursos, yo los asociaría al anarquismo, en la medida que ahí encontramos en algunos discursos cierta estetización de la violencia, ¿ya? Salvo esos casos, la violencia nunca es un bien. Y como no es un bien y como es un daño, entonces la pregunta de la justificación es ¿cómo, bajo qué condiciones es un mal, entonces puede ser justificado como un mal menor, por ejemplo, o como una forma de bien en determinados contextos? Esa es la pregunta que a mí me llama la atención y que me gusta investigar. No creo que haya tenido mucho sentido, por ejemplo, y aquí hay una cuestión que me pareció muy interesante que muchos filósofos, muchas personas del área, digamos, sobre todo de la filosofía, del derecho, salieron rápidamente a decir que la violencia desde una perspectiva externa casi superior, kantiana, si ustedes quieren o no, que la violencia nunca se justifica, menos en democracia, etcétera. Y por eso cuando tú dijiste de una perspectiva sociológica es precisamente eso, porque lo interesante no es el discurso normativo de decir la violencia no se justifica nunca y menos en democracia, la violencia es absurda o no sé, ya, sino sociológicamente preguntarse bajo qué condiciones las personas, es decir, los actores sociales, llegan a justificar la violencia, incluso hasta el saqueo dentro del contexto ¿no? de la, del estallido social. Esa yo creo que es una pregunta sociológica relevante que hay que hacerse y no adoptar una posición normativa, filosófica, externa, superior, desde una superioridad al ciudadano, ¿no? Que, que elimina toda la posibilidad, digamos, de diálogo y de discusión, ¿no? La diferencia, lo interesante está precisamente en, en la, en esas diferencias que hacen los ciudadanos, ese conocimiento que tienen los ciudadanos, que, 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 que hay que relevar para mostrar en determinados contextos cómo esto se puede justificar. Esa es mi pregunta, ese es el, el, el objeto de mi análisis, ¿no? Sí. Sí, profesor, y en torno a esto mismo que usted menciona, ¿cierto? A este interrogante, lo gran interrogante que plantea, ahora, en la práctica misma, ¿cómo podemos investigar sobre violencia? Puesto que no es fácil por donde se le mire, en realidad, ¿cierto? Ya sea desde un prisma, digamos, desde una postura crítica o bien detractora o inclusive simpatizante, ¿cómo podemos abordarlo? Súper buena pregunta, la verdad es que, eh, la, la primera cuestión que, que yo quisiera decir y que se deriva directamente a lo que acabo de decir es que, eh, hay que asumir primero que la, la justificación de la violencia es una cuestión contextual, ¿ya? Es decir, que tiene que ver con los contextos históricos, sociales, eh, políticos, en los cuales está inmerso, ¿ya? Eh, y además, es decir, está, está relativo al contexto, ¿no? Al momento histórico, ¿ya? Y eso se va desplazando, se va moviendo, la, la cuestión de la justificación no es una, como lo pretende la filosofía y para siempre, sino que se va desplazando de un año a otro, no es lo mismo lo que la gente pensaba en dos mil dieciocho a lo que pensaba en dos mil diecinueve respecto a la violencia en términos de justificación. Y lo otro, el otro, el otro sentido contextual de la violencia es que también es relativa al sujeto. Es decir, no es lo mismo hablar con jóvenes, no es lo mismo hablar con hombres o con mujeres, no es lo mismo hablar con personas de distinto nivel socioeconómico, con distinto nivel educativo, con distinta posición política sobre la justificación de la violencia. Entonces, en ese sentido es doblemente contextual y la sociologización del problema tiene que ver con eso. Por lo mismo, cuando uno entra a investigar, bueno, las dos técnicas fundamentales para ir a tu pregunta más directamente son las técnicas cuantitativas y las cualitativas. Y se ha hecho ambas cosas. Yo creo que el COE cuando te decía que ha investigado el tema del estallido y ese aproximado a la pregunta de alguna manera que yo planteo lo hace desde una perspectiva cuantitativa, es decir, mediante encuestas. Nosotros tenemos una encuesta que es la ELSOC y muchas otras encuestas se han hecho al respecto, muchos otros estudios se han hecho al respecto y lo que uno obtiene de ahí básicamente de estos estudios es perspectiva cuantitativa que entrega mucho pero al mismo tiempo es bastante limitada. voy a decir qué es lo que te entrega te entrega mucha mucha flexibilidad y conocimiento respecto de esto que yo mencionaba la contextualidad del grupo, es decir, tú puedes ahí saber por año por ejemplo por grupo de edad de género situación socioeconómica cómo en qué porcentaje las personas justifican o no la violencia pero el tipo de respuesta que obtienes básicamente es un sí o un no entonces el tipo de frases que puedes obtener es los jóvenes mucho más en 20 puntos más que las personas mayores justifican la violencia y ese es por un lado muy interesante yo te podría decir con mucha claridad que las personas de derecha las personas de izquierda tienden a justificar más los hechos de violencia que las personas de derecha eso casi obvio pero en general la lógica de la mano dura es una lógica de derecha o de las personas que no tienen posición política las personas los jóvenes tienden a justificar más la violencia según este tipo de estudios las personas con educación universitaria también más las personas que se posicionan decía a la izquierda las personas mayores también decía bueno en general hay tú puedes digamos identificar estos grupos y lo que me faltaba es el tema de los contextos las justificaciones de la violencia política como no sea tirarle piedras a carabineros incendiar etcétera subieron pero sustantivamente en 10 15 20 puntos desde el punto de vista de estas encuestas entre el 2018 y el 2019 y luego empiezan a bajar si tú haces una encuesta hoy día te vas a nuevamente encontrar con que baja mucho y por ejemplo lo que está pasando hoy día en Plaza Italia Baquedano o Dignidad como quiera llamárselo tiene una justificación muy baja pero no era así el 18 de octubre entonces a lo que voy es que es que también estas encuestas te permiten esta sensibilidad que no te permiten y ahí donde yo creo que hay que optar por otras metodologías esto considerándolo como información relevante sin duda que es que lo cualitativo te permite en este caso dar cuenta de si está o no de acuerdo en cuanto porcentaje y qué grupos sino siguiendo esa misma lógica de los grupos y los contextos también te puede entregar la información de cuáles son las razones y eso es lo relevante cuáles son las razones cuáles son y ahí está la palabra justificación en un sentido más estricto justificar como dar razones las razones que permiten entender o las razones que las personas esgrimen para decir que algo está justificado o no está justificado y ahí lo cualitativo te ayuda y es la línea de trabajo que a mí me interesa me interesa mucho por ejemplo dado lo tal como tú dijiste lo difícil que es entrarle a este tema me interesa el tipo de información que uno puede tomar de manera natural aquí hay una pequeña digresión metodológica cuando tú haces una encuesta como las que acabo de mencionar tú estás entrevistando a alguien sobre un tema muy difícil entonces de alguna manera es difícil que te diga entre comillas lo que realmente está pensando esos números siempre están un poco un poco digamos mediados por esa situación de entrevista incluso de focus group por eso a mí lo que más me interesa es las redes sociales me interesa saber lo que la gente dice en los periódicos las cartas al director lo que con Boltanski que para mí un mentor yo estudié con él también la sociología llama la tradición de Bourdieu la situación natural donde no hay una mediación científica del sociólogo preguntando o haciendo focus group y yo creo que ahí uno encuentra cuestiones súper relevantes como por ejemplo que en este espacio que es el Twitter que es semi privado las personas dicen muchas más cosas a favor y justificando la violencia que las que podrían decir por ejemplo y se dicen en los periódicos más allá que los periódicos además tengan líneas editoriales y cortan muchas cosas los periódicos son los espacios de la discusión formal normalmente decrítica las justificaciones de la violencia o decrítica la violencia o sea el espacio público privado también es muy interesante lo que dice la gente en la casa es muy distinto a lo que a lo que dice y para mí lo más cercano hoy día es Twitter yo sé que Twitter es un poco elitista pero y con esto termino el punto yo creo que que uno si toma periódicos cartas al director columnas incluso el Twitter etcétera lo que va a atrapar es un momento de un circuito porque toda esta discusión está circulando son ideas que están circulando en determinados contextos y esto es como tomar un terminal de un circuito y agarrar ahí las justificaciones que andan dando vuelta y que son parecidas a las que están en la casa a las que están en las discusiones políticas en el Congreso etcétera y mientras más uno tenga un corpus más grande más está dando cuenta de la circulación de ideas por eso creo que la crítica de que Twitter es elitista no es tan cierta yo creo que uno puede obtener ahí información relevante y natural que es lo relevante natural es decir cuando la gente dice efectivamente eso es lo que pienso ¿ya? eso no sé si te respondí un poco sí yo creo que sí voy a continuar el tema digamos sí yo creo que sí voy a continuar la misma línea pero antes de eso quiero hacer todo alcance aquí no envían hacer todo Víctor nos dice vivimos en un ambiente violento viendo nuestra tercera edad dejada de lado y no haciendo sentir un afecto quizás como uno de más de los temas que mencionaba usted porque va a ser basado desde el comienzo los temas de violencia hoy en día son múltiples quizás también ese tema puntual que menciona Víctor es uno más de lo que también podemos quizás abordar ahí yo Víctor muy rápido responder solamente que el concepto de violencia que está pensado para eso es la idea de violencia estructural que es distinta a la violencia o violencia incluso simbólica es decir estructural significa que hay condiciones estructurales que no se manifiestan en que a uno lo golpeen o uno golpear en destrucciones sino en formas sistemáticas de negación de falta de reconocimiento etcétera y ahí el concepto de violencia simbólica también yo por lo menos no lo he estudiado no es el objeto como te pudiste dar cuenta Víctor en el tema de cómo estoy abordando el punto estoy pensando más en el estallido en la destrucción el saqueo el incendio etcétera la monotov pero yo sé que ahí hay una dimensión que hay que estudiar que es la violencia simbólica la violencia estructural las formas de falta de reconocimiento cotidianas y que en el caso de los adultos mayores es sin duda un tema no me cabe duda gracias por la intervención claro luego también Nicolás pregunta dice ¿es posible conocer la relación entre violencia inconsciente e inconsciente o si se quiere entre lo racional o irracional? sí es súper buen tema ese yo yo quisiera si hay no sé si hay más minutos no tengo idea como estamos de tiempo yo quisiera abordar el tema ese porque creo que es un tema clave tal como ahora decía que hay una diferencia entre lo público y lo privado o este tipo de violencia simbólica o violencia explícita una de las dicotomías que yo creo que hay que tratar Víctor no sé quién hizo la pregunta Nicolás 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 es entre la violencia en el sentido como tú llamas inconsciente y la yo la podría traducir como y en la literatura eso es súper importante la diferencia entre entre una lo que uno podría incluso asociar a la idea de explosión ¿no? la explosión no tiene el carácter ¿no? que tiene la violencia por ejemplo que primó como discurso político de grupos de izquierda hasta los ochenta diría yo ¿no? que era una visión instrumental de la violencia ya racional consciente donde la violencia es un medio ¿ya? si uno mira el dieciocho de octubre el dieciocho de octubre no es pensado no es concebido no es no es tematizado no es presentado como un medio para nada es una explosión y la idea de explosión y toda la metáfora explosiva ¿no? el estallido ¿no? y toda esa esa metáfora explosiva casi física de la de la violencia habla más de esto que tú llamas inconsciente yo tal vez llamaría irracional a lo mejor pero no no en el sentido de de loco ¿no? o peyorativo sino en el sentido de que no está racionalizada o es decir puesta como un medio para un fin en la literatura eso es súper importante porque hace la diferencia entre por ejemplo lo que se llama en la historiografía los movimientos primitivos y los movimientos modernos ¿ya? es decir las formas digamos normales primitivas estoy pensando en Eric Hossbaum y otros historiadores que alcanzan hasta Gabriel Salazar en Chile piensan precisamente este tipo de fenómenos como el estallido social en términos yo diría antagónicos en conversación y diálogo pero siempre con una suerte de conflicto con los movimientos sociales repito yo no quiero hablar de movimientos sociales hoy día no es mi tema ¿no? Gastón lo previó al principio con los movimientos sociales socialistas fundamentalmente ¿no? y hay una confrontación fuerte entre la organización socialista la organización comunista las luchas que también podrían evidentemente y recurren a la violencia pero es un tipo de lógica muy distinta a la de los movimientos primitivos que están asociados al campesinado en todo caso a formas premodernas precapitalistas preindustrialistas de conflicto ¿ya? entonces una pregunta súper interesante Nicolás ¿dónde inscribimos el estallido social? ¿lo inscribimos en la tradición de las del motín de la figura de la explosión primitiva o dentro de la tradición del movimiento social moderno? a mí casi la mayoría de las cosas me indican que es más lo primero que lo segundo lo que no quiere decir que nos ponga esos problemas y preguntas radicales para pensar la política racional hoy día y de hecho si hay tiempo después te agradecería mucho Gastón que me preguntaras o que pudiéramos tematizar el efecto que tiene el estallido social para la política de izquierda para una política que tradicionalmente hasta los años 80 decía tenía un discurso de legitimación y justificación de la violencia pero respecto del cual se separa pero no sé yo creo que falta un poquito de desarrollo de la temática para poder llegar a ese punto pero no sé si te ayudé un poco gracias por la pregunta Nicolás porque creo que es clave esa dicotomía esa distinción tal vez estabas pensando en otra cosa me disculpa si era el caso yo por lo menos lo leía así bueno eso es lo bueno de la conversación finalmente que podemos ir teniendo puntos de encuentro en base quizás a puntos de perspectiva distintos claro y quizás un poco profesor retomando lo que estábamos hablando antes de este espacio de preguntas de los asistentes respecto al tema de la violencia y su forma de abordaje y cuando usted hablaba de esta aproximación metodológica desde lo cuantitativo y cualitativo al respecto ¿qué tipo de justificación de la violencia usted identifica o ha identificado en los diversos actores sociales? ah ya tú ahora me llevas al plano de que lo que he encontrado yo tengo investigaciones al respecto como que bien primarias no tengo como decía al principio estoy pensando en esto como un proyecto más que donde puedo presentar como cuestiones conclusivas ya me disculpan pero pero quise ocupar este espacio precisamente como de diálogo para aprender yo también ya de las preguntas y eso y la y la pregunta que tú me me haces entonces me pone un poquito en aprietos porque no tengo tan desarrollado eso sin embargo creo que que puedo decir un par de cosas a propósito de lo que he logrado sistematizar precisamente como decía en este espacio cualitativo pero natural cualitativo pero natural significa no a través de focus groups ya no a través de instancias como artificiales de discusión o de conversación sino más bien a partir del material que puedo recoger y que está ahí a disposición sin la mediación sociológica del investigador y déjame decir algo al respecto que me parece súper interesante y que para mí por lo menos muy relevante porque tiene que ver con mi trayectoria intelectual a mí me interesa mucho la filosofía y cuando dije al principio que me parecía un poco absurdo tomar posiciones como la de Carlos Peña que de hecho le fue remar en estallido precisamente porque se puso en la posición del del intelectual del domingo y a pontificar en contra de la violencia cuando en realidad no es la vía yo creo que la vía tenía que ser sociológica ahora y tiene que ser sociológica para poder sumirse en este en este en este problema que se mueve mucho ¿no? no tiene mucho sentido esta posición digamos exterior que no se mueve digamos con lo que está ocurriendo ¿ya? y por eso le fue como le fue también es decir rápidamente como despachado la discusión porque la discusión se movía en otras direcciones pero decía me interesa mucho la filosofía y yo tengo la impresión que aquí yo me ayudo mucho de Luke Boltanski de las cosas que aprendí de él es que cuando uno sigue a los actores en lo que ellos dicen mediante este tipo de metodología ojalá no naturales ¿ya? o no pasadas por la investigación sociológica lo que uno encuentra son argumentos que después igual va a encontrar en la filosofía no sé si me doy a entender ¿ya? es decir que uno puede conectar el saber ciudadano y por eso yo lo respeto mucho eso lo aprendí de la sociología pragmatista francesa respeto mucho el conocimiento ciudadano estas instancias ¿no? el saber la memoria el conocimiento que tienen los individuos los actores porque uno siempre si sabe hacer el trabajo va a encontrar en eso cuestiones que después los filósofos van a formalizar nomás y van a complejizar a formalizar a destilar a construir como tipologías etcétera pero es un conocimiento que ya está en la ciudad está en la ciudad dando vuelta está en los ciudadanos dando vuelta no sé si me doy a entender gastón no sé si se entiende un poco estoy hablando muy complejo yo creo que sí profesor porque justamente yo quería consultarle respecto a estas justificaciones o críticas de las personas para allá voy para allá voy quería solamente cuando yo ahora cuando voy a hablar de justificaciones lo que voy a hablar no es como de lo que dijo A o B Pedrito José o María sino que voy a tratar de hablar de las cosas que yo he encontrado justamente en este ejercicio de reconstruir ese conocimiento y ponerlo en la forma de tipos de argumentación ¿ya? que después podemos encontrar en la filosofía en la teoría social ¿ya? y básicamente lo que uno encuentra en la discusión en el debate en torno a en Twitter etcétera y todo ese material que ya nombré es básicamente dos posiciones una posición por un lado crítica a cualquier justificación de la violencia y formas de justificación ahora ambas son internamente complejas no es que se diga solamente yo no yo yo no justifico no son argumentaciones complejas ambas interiormente con muchos elementos ¿ya? la la posición crítica básicamente lo que te va a decir es que en este en todos los casos se tratan de delitos ¿ya? que la juventud es en este caso el principal agente negativo de esta crisis social ¿ya? esto tiene un paralelo después en el lado de la justificación ¿no? que el que que la violencia se transforme en una espiral incontrolado con consecuencias insospechadas lo asocian muchas veces a lo que pasó en el año en la unidad popular ¿sí? a un estado débil que no es capaz de instaurar el estado de derecho ¿sí? a una izquierda política que se hace co-delincuente es decir que avala la delincuencia ¿ya? y por último hacen una crítica al modelo social como el gran responsable de pérdida de valores es decir la típica crítica conservadora y eso uno lo puede encontrar desde los conservadores post-revolucionarios estoy pensando de la revolución francesa ¿no? hasta la gente que habla en los twitter en el contexto del estallido social ¿ya? y por el otro lado por el lado de la justificación también hay un discurso bien bien digamos conformado ¿no? hay un saber digo bien elaborado que claro las personas no alcanzan a expresarlo no es que sean filósofos chicos los que están hablando sino que uno tiene que hacer la labor del sociólogo es esa conexión ¿ya? y entonces la filosofía viene después y no antes ¿ya? ¿y cuál es ese discurso? yo lo logro reconstruir de la siguiente manera ¿no? y repito no es mi discurso sino que el discurso que reconstruyo ¿no? respecto a la memoria dice el estallido social es parte de una larga lucha del pueblo ¿ya? chileno contra las formas de opresión ¿ya? en todo caso el estallido social es una respuesta a violencias previas anteriores ¿ya? eso es muy interesante son injusticias previas las que generan rabia frustración son los abusos ¿ya? en ese marco donde además una clase política nunca escuchó y por eso y por eso la violencia se justifica porque porque nunca se escucha si no es violencia la que está de por medio a las marchas ya nadie las escuchaba ese es el tipo de argumento ¿no? el el y en ese contexto entonces la juventud vino a romper ese ese estancamiento de 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 un dolor previo permanente que no era escuchado por las élites políticas ¿no? y cuya única respuesta siempre fue la represión es decir el silencio o la represión es todo un discurso que yo creo que está completamente estructurado lo que pasa que lo dicen es como como el concepto de conciencia colectiva en Dunckheim no es que cada uno lo diga es como el concepto de de la de la de la la lengua en socio ¿no? está ahí en general pero nadie lo habla nadie tiene la lengua general ¿no? no sé si estoy complicando mucho las cosas pero esa es la idea que tengo yo detrás y cuando uno lo reconstruye de esa manera entonces uno encuentra una conexión fundamental con no sé todo tipo de teóricos muy muy ricos que son y ahí yo lo paso bien porque yo mi doctorado como tú dijiste en filosofía ¿ya? pero soy sociólogo de profesión digamos yo soy sociólogo de origen entonces conecto las dos cosas y pero no desde la perspectiva normativa sino desde una perspectiva reconstructiva super profesor y justamente lo último que está mencionando ¿cierto? Verónica planteó una pregunta la voy a leer ¿cómo se representa en los twitters las cartas al editor y columnas de periódicos la perspectiva y experiencia de la violencia de los grupos que previenen de contextos y sectores vulnerables pensando en las mismas líneas de pensamiento que en contraste los discursos reconstruidos? super Verónica gracias mira es lo que dije claramente ni en las cartas de los periódicos ni en twitter vas a encontrar el discurso entre comillas de jóvenes marginales ¿ya? no tengo no no la única argumentación que puedo para defender mi 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 approach ¿no Verónica? la forma en que yo trato de de entender esto es lo que decía ¿no? es decir yo creo que estos discursos están circulando en la sociedad ¿ya? a esto hay que sumarle también investigaciones que sí se han hecho con jóvenes por ejemplo que estuvieron presos ahí Paz Ciudadana tiene una investigación muy interesante donde entrevistaron directamente a jóvenes que estaban detenidos ¿ya? que habían estado en primera línea que fueron detenidos y y una persona a quien yo estimo mucho hizo entrevistas entonces también se pueden incorporar y ver y eso es lo que haría yo Verónica ver si coincide con lo que yo acabo de reconstruir si tengo que complementar un poco más si tengo que afinar más ¿no? mis construcciones tipológicas ¿ya? para tratar de incorporar esta dimensión porque de otra manera lo único que me queda es entender que en Twitter en la carta de los periódicos uno encuentra una especie de atmósfera discursiva que 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 yo puedo decir está circulando en toda la sociedad incluso en los jóvenes marginales ¿ya? con otro vocabulario con otra forma pero que si uno lo logra reconstruir va a llegar finalmente a lo mismo esa es la ambición conceptual con toda humildad en todo caso es decir yo creo que es y repito estoy recién avanzando por estas preguntas que ustedes me hacen me ayudan a reforzar la idea de que de que es bien frágil el dispositivo metodológico pero yo prefiero esto a ponerle una grabadora a un joven marginal para decirlo de otra manera o sentarlo en un focus group no sé si me sigue Verónica con lo que acabo de decir yo no sé si frente a una grabadora la grabadora del sociólogo ¿no? va a a decirme las mismas cosas que yo puedo rescatar acá en gente que en Twitter habla puro garabato estamos yo es tan interesante lo de Twitter es a chucha limpia digamos ¿no? o sea esto que estoy yo reconstruyendo acá en términos muy formalitos y sociológicos etcétera en Twitter aparece con mucho garabato con mucho hay mucha emoción hay mucho esto esto son son reconstrucciones que yo hice con 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 una persona que me ayudó Matías Matías Valenzuela que la hice en torno al 18 de octubre y un año después es decir cuando estaban pasando cosas que a la gente le molestaba mucho ¿ya? o sea hay mucha sangre acá ¿ya? Verónica no sé si te te respondí señala en el chat que sí perfecto dice muchas gracias hay otra pregunta que la hace Gabriel ¿cierto? Dale Gabriel le quería preguntar si comparte conmigo si hay relación entre las falsas promesas de políticos demagogos que prometen el oasis en general desde el año a 2022 y después al llegar al poder no se cumplen lo que te ofrecen y esto genera un descontento social que ha ido creciendo me interesa saber su opinión sobre esto bueno si retomo lo que acabo de decir eso que tú acabas de señalar es parte de lo que lo que la gente dice que es la causa de lo que condujo al estallido fíjate tu nombre Gabriel es súper importante que yo haga la distinción cuando yo estudio discursos de justificación estoy estudiando lo que la gente dice críticamente o de justificación las formas de crítica y justificación a un fenómeno y no estoy diciendo yo lo que ocurrió o no ocurrió yo no estoy tomando posición por ninguna de las dos partes aunque yo tengo mi posición por supuesto yo soy un sociólogo con posición pero en la investigación yo no estoy diciendo mira los políticos han hecho esto y esto otro y esto otro ya o sea si te respondo a ti tengo dos formas de responderte Gabriel te respondo en función de lo que la gente lo que yo leo lo que dice la gente o te respondo como Mauro Basáure ciudadano que está enrabiado ya también con las promesas incumplidas durante muchos años etcétera yo prefiero dado que esta es una instancia como de reflexión más allá de lo que yo opine estoy invitado como sociólogo más que como ciudadano Mauro tengo la impresión prefiero responder en el primer sentido un poco mostrando lo que yo estoy tratando de hacer y ahí Gabriel la gente dice lo que tú dices la gente dice que la política se encerró en una torre de marfil y dejó de escuchar y como dejó de escuchar ya esta olla de presión empezó a ganar ganar presión y presión y hasta que explotó hasta que salió ya distinto hubiese sido al revés dicho no que se hubiese procesado este 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 descontento estos problemas por lo por el sistema político en vez de dar promesa y después simplemente quedarse con la parte del león y no hacer nada más digamos eso exacto profesor y justamente en la misma línea ¿cierto? ¿qué implicancias tendría esas las justificaciones y o críticas de y o en la violencia en la discusión política? por ejemplo un poco en razón de lo que también dice Gabriel por ejemplo hoy se discute de indultos se acusa políticos de avalar la violencia política y social entre otras ¿cree usted o cómo cree usted que podemos abordar esta situación? súper súper interesante a ver déjame retomar un poco lo que estaba eso es yo creo que es como preguntar ya y qué está pasando hoy día ¿no? porque hoy día estamos en el problema de los indultos ¿cierto? hoy día está ese problema nuevamente más que tomar posición yo voy a tratar de de reflexionar sociológicamente a partir de lo que yo creo que lo que está ocurriendo ¿ya? lo que voy a decir algo y después lo podemos conversar y esta es una especie de provocación para poder para poder continuar la conversación yo tengo la impresión que lo que está tratando de hacer el gobierno y esto lo digo a partir de las categorías analíticas ¿no? no estoy haciendo análisis político en el sentido que podía ser muchos colegas mucho mejor que yo lo que estaba tratando de hacer el gobierno actual con el problema es muy parecido a lo que hizo hicieron los gobiernos de la concertación cuando se cuando se posicionaron frente a el tema de la memoria política de Chile esto es ponerse en el lugar del estado tratar de desanclarse de ser una parte en el conflicto es un gobierno que viene del movimiento estudiantil que viene de la protesta que viene de la calle ¿no? y en la concertación era un gobierno que venía de una parte del conflicto que había sido la parte derrotada ¿no? en el golpe y lo que fue la dictadura ¿cierto? y digo posicionarse en el lugar central del estado el lugar neutral del estado ¿por qué lo veo? ¿por qué lo digo? porque fíjense la política en torno a los a los indultos es indultamos escuchamos la demanda ¿no? de los así llamados presos de la revuelta por un lado y por otro lado nos preocupamos de las otras víctimas las víctimas de la violencia callejera así como una especie de lugar de la reconciliación no sé si me doy a entender ¿no? el espacio y yo creo que eso es lo que va a tratar de hacer este gobierno es desmarcarse de su posición en tanto parte ¿ya? porque viene de ser una parte parte en conflicto donde hay dos partes ¿no? ¿sí? con el discurso que acabo de reconstruir de justificación de alguna manera de la violencia ¿sí? para ponerse en la posición de el el lugar digamos de la neutralidad de la objetividad ¿ya? y eso supone abordar ambas demandas las demandas de las víctimas de la violencia callejera y de los que lucharon por la o estuvieron involucrados en la revuelta ¿sí? y para unos son victimarios y para otros son víctimas o grandes luchadores o primer alimno como ustedes quieran llamarlo un pequeño segundo que llegaron mis dos hijas que estaban en en ¿está ahí cuando? ¿qué pasa? ya yo veo el tiro para allá ya disculpa que estoy sí entonces disculpa para para responderte a esa pregunta que me parece muy interesante así de manera rápida y yo creo que como 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 más al punto ¿no? es que es que lo relevante para el gobierno hoy día es desmascarse de su posición como una un 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 justificador de la violencia y ponerse en la posición neutral ¿ya? el museo de la memoria es eso el museo de la memoria como institución es eso ¿no? por eso es criticado por la izquierda y por eso es criticado por la derecha ¿no? ambas críticas coinciden en varios puntos ¿no? y tiene que ver con que el museo de la memoria se posicione en una posición del estado de la neutralidad del espacio vacío del estado donde todos debiesen caber digamos sí justamente justamente al respecto dice Christy existe un daño transgeneracional una memoria biológica de la violencia que trasciende las épocas y silencia el dolor de quienes no pudieron expresar su voz cada cierto tiempo esa energía estalla aquí y allá en todas partes justamente lo que usted también viene mencionando profesor hace ya un par de preguntas atrás yo quisiera invitar también a los asistentes si tienen alguna otra pregunta profesor ya puesto que ya estamos llegando a cierre de la conversación desde hoy no era el tiempo y dejo la palabra a algunos de los asistentes antes que yo cierre con una pregunta que el profesor ya ha venido haciendo eco hace bastante rato la mano me pregunta entonces profesor yo quiero llevarle un plano personal cierto usted antes se desmarcaba de cierta forma desde su ser como sociólogo o académico y entonces en lo personal Mauro Basaure digamos que piensa respecto a la violencia y las justificaciones que hay detrás de ella qué pregunta sí yo la verdad que se ha trasuntado harto lo que lo que es mi forma de entender el fenómeno yo tengo la impresión de que de que a ver a ver voy a decirlo así yo entiendo lo que dicen los actores sociales es de alguna manera muy cercano a lo que hubiese dicho Karl Marx Karl Marx a que muchos le acusan de violentista con esta frase la violencia es la partera de la historia es una frase de él efectivamente en alemán dice exactamente lo mismo es una traducción digamos muy bien hecha la Marx no no le da un carácter creativo a la a la violencia la violencia no crea nada ya lo que y la gente que yo trato de reconstruir tampoco dice que la violencia crea algo la violencia no es positiva en sentido de que es una forma de creación por lo tanto son bien bien pocos los discursos y yo contra ellos sí que estoy ¿no? que estetizan la violencia ¿ya? las personas que estetizan la violencia como si quemar un paradero o quemar el negocio de alguien fuese en sí mismo un acto casi de belleza ¿no? y de disfrute personal ¿no? hay un goce yo creo que esto está muy involucrado hoy día es un tema muy serio porque tal como lo preguntaba un colega antes ¿no? esta dimensión inconsciente irracional casi para el psicoanálisis ¿no? está muy presente ¿ya? pero lo que dicen los actores digamos entre comillas que no pertenecen a estos grupos que estetizan la violencia es muy parecido a lo de Marx la violencia no es creativa la violencia es algo que expresa un movimiento de la realidad ¿ya? es inmanente a la realidad en el sentido de que ella expresa solamente contradicciones y fenómenos que están ya presentes en la sociedad formas de violencia previa dice la gente acá ¿no? violencias anteriores respecto a las cuales las personas estallan explotan expresan etcétera porque no hay otra salida para hacerlo si hubiese otra salida nuevamente la lógica del mal menor ¿no? no tendría lugar pero como no hay entonces ¿ya? la la violencia entonces para mí siempre supone esta forma de 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 compensación de de un discurso de compensación y el que da la gente es un discurso de decir es casi una explicación sociológica ¿ya? eso es lo que hace la la gente ¿no? y y yo tengo la impresión de que eso de que eso es expresa un saber colectivo expresa un saber colectivo expresa una experiencia colectiva real concreta ¿ya? lo que ocurre hoy día y con esto también vuelvo al tema que me mencionaban recién la pregunta de no sé de quién era de Gabriel parece ¿no? lo que ocurre es que hoy día nadie de la izquierda porque nadie de la izquierda hoy día salvo tal vez Artés ¿no? o ciertos sectores que no tienen muchas figuras públicas ¿no? se separan en los años ochenta del discurso de justificación de justificación violencia por tanto nadie hoy día está en condiciones públicamente de decir que la violencia incluso si es causada por violencias previas está justificada y la el ejemplo más concreto Gastón y amigos que están ahí en el público amigas es cuando una personera de yo creo que de revolución democrática democrática no sé de convergencia social dijo dijo algo así como hay que quemarlo todo o algo así ¿no? no sé si recuerdan esa frase y le fue muy mal porque dijo públicamente ¿no? como representante política algo que en realidad no se puede decir simplemente entonces ¿qué le queda a la izquierda frente a algo como el estallido social? y eso la pregunta más interesante hoy día es eso ¿no? ¿qué le queda a la izquierda y a un proceso como el constitucional y el el gobierno que de alguna manera está hoy día instalada instalado ahí a propósito de lo que ocurrió en el estallido social? es como ¿cómo le da legitimación justificación a algo que es el evento que le da vida a lo que ocurre hoy día? si no puede justificarlo en los mismos términos que lo hace el ciudadano común no sé si me doy a entender eso es una es una cosa muy complicada la alternativa que hay es la que acabo de mencionar ponerse en la posición de la reconciliación ¿sí? y la otra es un poco la de Atria es decir nosotros no podemos justificar la violencia pero la violencia tuvo un efecto muy positivo para la sociedad chilena es decir no se justifica por de dónde viene sino por las consecuencias que tuvo que es casi decir yo no la justifico solamente veo lo que ocurrió son salidas muy interesantes frente a todo eso yo Gastón te respondo con la pregunta creo que el tema es fascinante yo siempre trato de acompañar entre comillas al pueblo y a lo que la gente siente cree piensa y sin avalar digamos y felicitar pienso que la violencia siempre es daño pero hay formas de justificarla en determinados contextos históricos y lo bueno es expresarlo eso decirlo yo como soy figura pública puedo decirlo totalmente profesor yo y también el asistente le agradecemos mucho el espacio de conversación sin duda más que temas cerrados son temas totalmente abiertos y que como decía por ahí Nicolás en el chat de Zoom son conversaciones necesarias seguir haciendo seguir formulando son temas abiertos y desde ya yo le agradezco mucho profesor Basagure el que no haya acompañado el día de hoy yo no sé si hay más preguntas del público pero por lo pronto yo no era el tiempo profesor y hace otros compromisos el espacio de conversación inicial al menos ya queda acá esperemos en algún momento tenerlo por Osorno sería genial ya para seguir conversando estos temas así que desde ya invitado a la ciudad Osorno sí veo ahí disculpa Gastón veo a Ariel veo a la Violeta Violeta un fuerte abrazo a Ariel también ambos perdona perdona que me está disfrutando y reflexionando con los temas me quiere pensando en los actores la política como un gusto escucharte así que súper bien igualmente gracias a los colegas de Osorno igual Violeta hace tiempo que no hablábamos un abrazo un saludo de Concepción te ha invitado Conce también ahora que se terminó la pandemia debemos empezar a encontrarnos de nuevo totalmente bien profesor Basaure Violeta muchas gracias a todos los que están acompañándonos muchas gracias nos vemos en la siguiente ocasión profesor Basaure un fuerte abrazo y muchas gracias un abrazo de conversación hasta luego muy bien muy bien muy bien y buena tarde lo que resta de día hasta luego gracias gracias gracias